Apenas llegamos a la clínica Cruz Jiminean, donde está ingresada Dariana de León, de inmediato lloró sangre. La madre de la niña asegura que las lágrimas le brotan desde hace tres meses. En la noche vi que botó, se limpió con un paño que no era blanco. Volví y cogí y buscó una toallita blanca y dije, sécate con esa toallita cuando te suba. Y cuando la estaba observando veo que le baja un chorro de lágrimas de sangre. Yo me preocupé. El doctor Cruz Jiminean explicó que casos como este se producen cuando la persona tiene mucho estrés. Eso se llama hematoidrosis. O sea, niños o personas que lloran sangre y sudan sangre. Es cuando hay estrés tremendo. Según informaciones, solo se conocen tres casos de este tipo en el mundo. La hematoidrosis, creo que hay un caso en la India. Y en República Dominicana un caso de bávaro que nosotros manejamos y ahora llega esta niña aquí. La pequeña que encursa el quinto curso dice que las lágrimas le brotan sin querer y le pide a Dios le cure dicha enfermedad pues sueña con ser abogada. No es el que ella está botando sangre por los ojos. Este es el segundo caso que llega a este centro de salud. Recordemos el caso de Delfina Sedeño, residente en Punta Cana, que padece de lo mismo. A pesar de que los médicos aseguran que no pueden controlar el sangrado de la niña, la misma permanecerá ingresada en este centro de salud para ser evaluada por psicólogos. Aris Beltré, Noticias S.Y.N.